Tu madre no lo dice, no, pero me mira mal ¿Quién es el chico tan raro con el que vas? Cuando yo estoy delante, me trata muy normal Y a solas te imagina un novio más formal Ayer noche los gatos de tu callejón Laullarán a gritos esta canción Cualquier noche los gatos de tu callejón Le aullarán a gritos esta canción Porque yo tengo una banda de rock and roll Porque yo tengo una banda de rock and roll Tu padre no lo dice, pero me mira mal ¿Quién es el chico tan raro con el que vas? Cuando yo estoy delante, me trata muy normal Y a solas te imagina un novio más normal Cualquier noche los gatos de tu callejón Le aullarán a gritos esta canción Cualquier noche los gatos de tu callejón Y aullarán a gritos esta canción Tengo una banda de rock and roll Porque yo tengo una banda de rock and roll Cualquier noche los gatos de tu callejón 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 Y aullarán a gritos esta canción Porque yo tengo una banda de rock and roll Porque yo tengo una banda de rock and roll Tengo una banda de rock and roll Porque tú tienes tu banda de rock and roll ¡Gracias! 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 ¡Gracias!